Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas Quería preguntarte cómo vais a... Bueno, ahora tenéis dos días de fiestas y cómo van y cómo encaráis ya la semana que viene de cara al Partido Nacional Real Bueno, dos días y medio importantes porque al final sirve para liberarte un poco de todo el estrés que hay en el día a día del fútbol un poquito para estar con la familia para disfrutar, para descansar un poco y relajar la mente y bueno y ya martes empezaremos a preparar el Partido Nacional Real que es un partido muy importante, un partido que nos puede dar no la salvación pero sí prácticamente encarar los nueve últimos partidos si ganamos teniendo que sacar tres, cuatro puntos no más, entonces creo que es un partido muy, muy importante Se decía que la victoria en Malaga puede haber sido ese punto de inflexión ya para encarar la salvación y que probablemente con cinco puntos más al llegar a los 40 sería suficiente porque el mayor que al Celta están a mucha distancia Sí, a ver, nosotros pensamos que tenemos que llegar a los 42, lo sabemos porque al final todos los equipos suman y ahora parece que parecía que el Depor estaba descolgado y ahora parece que puede ser que tiene partidos contra Zaragoza en casa creo, tiene partidos importantes también en casa y puede ser que empiece a salir un poquito entonces los equipos que parecen que no van a sumar muchos puntos al final te los suman y cuando te quieres dar cuenta estás jugándote la vida en el último partido entonces creo que tenemos que tener claro que la salvación va a estar ahí más o menos en 42 a partir de ahí todo lo que sea menos pues será bueno para nosotros y después es verdad que cuando tengamos 40 puntos y si matemáticamente estamos salvados pues está claro que estaremos contentos estamos tranquilos pero como te digo creo que nos quedan unos cuantos puntos todavía y el partido del Málaga sí que es verdad que fue importante fueron pues tres puntos muy muy importantes porque también venía un parón en medio y sabíamos que que teníamos que ganar y que teníamos que espantar un poco los fantasmas que parecía que últimamente volvía el equipo pues a no estar bien volvía a no ganar y nosotros sabíamos que no era así porque prácticamente los partidos el partido Valladolid por ejemplo no es un partido muy diferente al del día del Betis al día del Celta al día del Depor lo que pasa es que no marcas y todo parece que cuesta más Bueno, ¿cómo estás viendo a los jugadores que bueno con menos minutos hoy han tenido minutos en el partido contra el Prat ¿cómo lo están llevando? porque Aguirre siempre insiste mucho en que todos sus protagonistas alaba mucho en los que no juegan Sí, yo creo que bueno, tanto aquí como en todos los equipos hay jugadores que juegan más hay jugadores que juegan menos y al final hay que aceptarlo y hay que afrontarlo yo también pues he sido un jugador que en sitios he jugado más en sitios he jugado menos y se tiene que aceptar y trabajar al máximo está claro que no podemos tener ninguna queja de ningún jugador desde el principio de temporada y Martín que vino en Navidad pues la gente que ha jugado menos está haciendo un trabajo espectacular y creo que y el míster sabe que cuando pues que cuando tenga que jugar quien sea que no haya jugado muchos minutos lo va a hacer bien y el caso creo que que de Raúl es un caso que que nosotros vemos que estaba jugando todo en primera vuelta después llega llega Javier no juega prácticamente no es titular asiduamente y en cambio juega dos, tres partidos y está a un nivel espectacular entonces creo que esa es la idea de todo el mundo y creo que que la gente que no juega la gente que juega más la gente que juega menos están al mismo nivel y seguro que y creo que vemos que cuando cuando uno pues por tarjeta no puede jugar o por sanción o por o porque el míster decide poner a otro creo que que el que sale da el mismo nivel que el que estaba jugando Sí Víctor una cosa tú dices bueno comentabas ahora que el no te diera muy importante para espantar fantasmas para dar un golpe en la mesa pero que tú hablas de que no había grandes diferencias con el partido de Valladolid el partido del Betis solo que faltó gol pero un poquito tú no crees que la afición tiene la sensación que ante grandes rectos cuando la cosa vuelven a haber dudas el equipo se crece y ante grandes rivales dices hostia hoy sí hoy sí o sea no tienes esa sensación de que el otro día parecía que eran peor rival peor campo el equipo de Champions y el equipo da un 12 No pero nuestra nuestra sensación es que que desde que desde que viene Javier experimentamos una mejora que poco a poco el equipo va mejorando poco a poco el equipo va pues siendo más competitivo va siendo fuerte defensivamente cada vez juega mejor y yo creo que eso no se rompe en tres partidos o sea no son diez partidos muy muy buenos y tres partidos muy malos creo que el equipo mantiene una línea ascendente después es verdad que el día del Atlético de Madrid pues lo he dicho muchas veces un rival que va tercero en la liga y va segundo hasta hace dos jornadas entonces creo que es es de mérito que podamos sacar allí un punto que podamos sacar tres está claro no pudimos hacerlo estuvimos cerca pero no se pudo después el día del Valladolid creo que no no hay un gran cambio a otros partidos es verdad que el equipo pues ofensivamente sobre todo pues no consigue abrir líneas no consigue marcar el gol que es lo que le faltó porque defensivamente está muy bien y después sí que es verdad que el día del Rayo creo que es un partido de los más flojos que hacemos desde que está Javier aquí pero yo creo que lo he dicho muchas veces si hubiese estado intercalados esas derrotas entre los partidos ganados nadie se hubiese llevado las manos a la cabeza y lo que tú dices de que cuando cuando vienen objetivos grandes el equipo se viene abajo yo creo que que no es así yo creo que retos grandes el equipo se viene abajo vale vale que contra el Málaga no al final era un partido era un partido muy importante sabemos el del Málaga también es verdad que juegas contra el rival del Champions que viene viene de clasificarse miércoles viene más cansado que tú entonces yo creo que todo influye y creo que el equipo hizo muy buen partido y al final pudo ganar pero ya te digo igual que a lo mejor podía haber ganado en el Calderón o podía haber ganado en el Campo del Rayo lo que el partido pues no salió así también te digo firmo haber perdido en el Campo del Rayo y haber ganado al Málaga que no al revés porque al final cuando te vas con una derrota después de antes de un parón siempre es más complicado entonces si las cosas igual que firmas también no haber empatado los partidos y haber ganado uno y haber perdido el otro porque al final son más puntos entonces la sensación como te digo es que el equipo está bien y que el equipo cuando no se tiene que dudar de él porque creo que siempre está a un nivel óptimo es verdad que estamos en fútbol y que a veces pues se gana y a veces se pierde y no hay explicación ¿se puede decir que estás en tu mejor momento como profesional este año? ¿te sientes tú así o es una sensación que vemos desde fuera que es el momento dulce como si se puede decir? No, la verdad que a ver yo estoy sí que es verdad que estoy en un buen momento al final todos sabemos que en un jugador la confianza hace mucho y cuando un jugador está bien se encuentra bien físicamente y al final también tiene la confianza pues tanto del grupo como del cuerpo técnico pues creo que das tu mejor versión como te digo estoy bien ojalá pueda estar mejor está claro porque al final todos aspiramos a crecer poco a poco y a cada año ser mejores pero bueno sí que es verdad que estoy bien estoy contento con mi trabajo y estoy contento sobre todo porque el trabajo de todos el granito de arena que sumamos cada uno pues está haciendo que el equipo vaya para arriba porque al final cuando tú crees que estás bien o cuando tú crees que has jugado bien pero el equipo perdido no sirve de nada Sí, sería interesante quizás en el siguiente mes mes y medio saber si Javier Aguirre va a continuar la temporada siguiente para el grupo para tenerlo claro para el año que viene No, yo pienso que sería más importante el saber o no pues para para la directiva para la afición a lo mejor para para la gente que pues que vaya a venir o que se vaya a ir pero al final ya te digo la gente del equipo nosotros estamos tranquilos y sabemos que que esto no lo podemos controlar nosotros él si un entrador se queda o un entrador se va creo que ha hecho méritos de sobra lo sabemos para para seguir pero bueno él como ha dicho siempre llegó para para salvar el equipo nos quedan pues siete puntos más o menos para salvarlo y supongo que el día que se salga del equipo se hablará y es una cosa que nosotros pues no podemos no podemos decidir y no podemos hacer nada al respecto pero ya te digo nosotros estamos tranquilos y yo supongo que a lo mejor pues la gente sí que está un poco más impaciente por saber si va a seguir o si no va a seguir y para saber pues la plantilla que se va a hacer el año que viene o cosas así pero nosotros la gente que estamos dentro del vestuario estamos muy tranquilos vamos a ver